En medio de operativos realizados en los sectores Los Chiripos, San Pedro y Las Colinas en esta ciudad, miembros de la policía ocuparon varios gramos de diferentes estupefacientes. La relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiumara Arias, ofrece los detalles. Dando seguimiento tras las capturas de los presuntos delincuentes Jeffrey Antonio Ventura, alias El Mello y Alexander Mejía, nuestra Policía Nacional les informa que fue realizado un amplio operativo en diferentes sectores, donde supuestamente operan unos puntos de drogas propiedad de Yuyo y Wellington, ubicado en los sectores Los Chiripos, San Pedro y el sector Las Colinas, resultando detenido en un punto de droga ubicado en el sector San Pedro, el nombrado Yesmil Antonio Rojas, alia ñoño, de 24 años, residente en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, al ocupársele una mochila conteniendo en su interior un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 354.1 gramos. Un material rocoso, se presume escraca, con un peso aproximado de 34.6 gramos. Y un material rocoso, presumiblemente perico, con un peso aproximado de 26.9 gramos. Más dos balanzas marca tanita, tres radios, dos máquinas tragamonedas y la cantidad de tres motocicletas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.